Buenas tardes, casi buenas noches. A continuación lo que voy a hacer es resolver un problema de Lagrange mediante sus multiplicadores. Es un típico problema que se podría resolver por análisis vectorial, todo el sistema newtoniano, etc. Pero nos cansa un poco y tenemos esta gran herramienta que son las ecuaciones de Euler-Lagrange y todo este nuevo sistema de resolución para estos tipos de problemas y vamos a utilizarlo. Veréis como no es nada complicado, si habéis llegado a este vídeo será porque alguna mínima idea tenéis. Mi idea es hacerlo todo pasito a pasito, comprobaréis que me confundo un montón, pero bueno, intento darme cuenta de dónde voy fallando. Y bueno, si tenéis dudas me comentáis abajo. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esto es un eje de coordenadas, como podéis ver, aquí tenemos una masa 2, una masa 1, están unidas por una cuerda de longitud L haciendo un ángulo teta. Teta varía con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta masa 1 está restringida nada más que a moverse por el eje de las x. Esta masa 2 está nada más que restringida a moverse por el eje de las y. Y lo que vamos a determinar, antes que nada, van a ser las posiciones cartesianas tanto para M1 como para M2. Luego las derivaremos, sabéis que las posiciones derivadas son las velocidades y luego las elevaremos al cuadrado. Bueno, antes de eso, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una coordenada generalizada que es teta y tenemos otra coordenada que es L. que, bueno, sabemos que L es constante. No obstante, para conseguir averiguar la tensión, pues vamos a ver cómo se mueve este sistema y qué tensión soporta esta cuerda. Vamos a tratar esta L no como una constante en principio y lo utilizaremos después para resolver un sistema de ecuaciones. Es bastante sencillo, ¿no? Este es un típico problema que podría caer en examen. Bien, os comento, voy a sacar las posiciones cartesianas de estas dos partículas, las derivaré, las pondré al cuadrado. ¿Para qué? Bueno, porque sabemos que la Lagrangiana, L, es igual a T, que es la cinética, la energía cinética, menos V, que es la potencial. Bueno, en este caso ponemos la potencial aquí, V, así que ya vemos que el cuerpo primero no tiene energía potencial, está a ras, este sí que tiene. Bueno, T menos V, bien, y T es un medio de M por V al cuadrado, por la velocidad al cuadrado. Bueno, para simplificar este problema vamos a considerar, queda mucho más fácil, si consideramos que M1 es igual a M2, que es igual a M. Entonces, consideramos que las dos masas son iguales, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver en qué posiciones se encuentra M1, pues se encuentra en X, es esta distancia de aquí, eso es L coseno, perdón, L seno de teta, X es igual a L por el seno de teta, y EI es cero, será I, es cero y será cero siempre. Recordad que está restringido a moverse por ahí. Bueno, perfecto. Aunque sabemos que L es constante, para hacer todo este sistema, para poder sacar el multiplicador de Lagrange, vamos a tratarla como función del tiempo, ¿de acuerdo? Luego aplicaremos que es constante. Así que si hacemos la derivada con respecto del tiempo, X punto va a ser la derivada del primero por el segundo derivado, sin derivar, L punto seno de teta, más L, derivada del seno es el coseno, coseno de teta, por teta punto, y punto, pues evidentemente es cero. Luego lo que vamos a hacer es X punto más Y punto elevado al cuadrado, porque necesitamos la velocidad al cuadrado. Así que X punto al cuadrado va a ser el cuadrado del primero, que es L punto cuadrado seno cuadrado de teta, más el cuadrado del segundo, L cuadrado coseno cuadrado de teta, teta punto al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2, L, L punto, seno, teta, coseno de teta, teta punto. Vale, fantástico. Ahora esto va a ser X1 y esto es Y1, me he olvidado de poner los subíndices, X1. Bueno, tengo mi gata por aquí jugando. A ver, X2, ¿qué va a ser entonces? Pues cero, porque esto está restringido a moverse por el ángulo, por el eje de las Ys. E I2, ¿qué va a ser entonces? Pues esta distancia de aquí, que eso va a ser L coseno de teta, menos L coseno de teta, queda hacia abajo, ¿verdad? Muy bien. Veamos, X2 punto va a ser igual a cero, la derivada de cero es cero, y E I2 punto va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos L punto coseno de teta. No me gusta ese menos, creo que no es menos, dejadme chequear un momento. Tengo aquí el encenarro, que es un pedazo de libro, como ya muchos conoceréis probablemente. Vamos a ver, coordenadas generalizadas. Sí, sí, es correcto. Es correcto, es correcto. Bueno, la derivada de este de aquí, menos L punto coseno de teta, la derivada del primero por el segundo sin derivar, y ahora la derivada del primero por el segundo derivado, L seno de teta, teta punto. Ahora lo hacemos como antes, lo elevamos todo al cuadrado, y queda... X, bueno... Y punto al cuadrado, bueno, esto de aquí, aunque puse que era X al cuadrado, en realidad estamos considerando que esto es X1 punto al cuadrado... Perdón... A ver, es que estoy haciendo aquí un forrancho... Vamos a ver... Quita, vale... Esto, aunque he puesto nada más que X punto... Lo que estamos considerando es que estamos haciendo X1 punto más Y1 punto al cuadrado, ¿de acuerdo? Lo único es que como esto es cero, pues no lo hemos tenido en cuenta. Y aquí estamos haciendo... Vamos a hacer lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer ahora es... X2 punto más Y2 punto, elevarlo al cuadrado. X2 punto es cero, así que ya no cuenta. Por tanto, Y2 punto al cuadrado es igual al cuadrado del primero, L punto cuadrado coseno cuadrado de teta, más cuadrado del segundo, L cuadrado seno cuadrado de teta, teta cuadrado, teta punto cuadrado, menos el primero por el segundo, L punto seno de teta coseno de teta, teta punto. Bueno, tenemos ya las velocidades generalizadas, la de primero y la de segundo. Por tanto, la t va a ser igual a t1 más t2. La primera va a ser un medio de m1 v1 al cuadrado, que es esto de aquí. Así que va a ser un medio de m por L punto cuadrado seno cuadrado de teta, más L cuadrado coseno cuadrado de teta, teta cuadrado, más 2L punto, seno de teta, coseno de teta, teta punto, más, más, un medio de, esto es m1, de m2, por la velocidad de m2, que es esto de aquí. L punto cuadrado seno cuadrado de teta, más L cuadrado, eh, perdón, coseno, coseno cuadrado de teta, más L cuadrado seno cuadrado de teta, por teta punto al cuadrado, y esto es un menos, se ha puesto más, pero todos sabemos que es un menos. menos, menos, 2L, L punto, seno de teta, coseno de teta, teta punto, este cuadrado, no sé por qué lo puse aquí, pero me apetecía. Entonces, ¿qué sucede? Si consideramos M1 y M2 iguales, podemos sacar factor común un medio de m, y sumar todo esto. ¿Y qué sucede? L punto cuadrado seno cuadrado de teta, más L punto cuadrado coseno cuadrado de teta, es L punto cuadrado, factor común, por seno cuadrado más coseno cuadrado. Así que, coseno y seno se nos van, sería esto y esto, sería seno cuadrado más coseno cuadrado, es igual a 1. Aquí pasa tres cuartos de lo mismo, coseno cuadrado y esto se nos va, y todo esto y todo esto se nos va. Por tanto, t va a ser igual a un medio de M por L punto al cuadrado más L cuadrado teta punto cuadrado. Bueno, fantástico, ¿verdad? Muy fácil. Ahora sacamos la potencial y V, esto se le ha ido un poquito la cabeza. V va a ser igual a MGH, y esto va a ser M2, pero como consideramos M1 igual a M2 igual a M, M por G y H, o la gatita, H es esta altura de aquí, que es teta por coseno, perdón, L por coseno de teta. Está por debajo del potencial, así que tenemos un menos aquí, menos, suelta, menos, vale, perfecto. Bien, ya estamos listos para sacar la lagrangiana. Sabemos que la lagrangiana es t menos V, así que tenemos que L va a ser igual a 1 medio. de M, L punto cuadrado más L cuadrado teta punto cuadrado, menos por menos más, más MGL coseno de teta. Ya tenemos nuestra lagrangiana, que es lo que nos interesa ahora. En el caso de los multiplicadores de Lagrange, lo que tenemos son unas ecuaciones del estilo, os lo recuerdo. Derivada con respeto del tiempo, de la parcial de la lagrangiana con respeto a la velocidad generalizada, menos parcial de lagrangiana con respeto a la coordenada generalizada, Q punto, digo Q, esto puede tener varios, de hecho normalmente tiene varios. Esto va a ser igual a A su 1Q, que es lo que va a ir con el multiplicador de Lagrange. En este caso, bueno, ahora lo voy a sacar, que todavía no lo había sacado. A su 1Q por lambda 1. Y depende de las ligaduras que haya y que queramos averiguar, habrá pues X landas, ¿no? Lambda 1 más lambda 2, A su 2Q por lambda 2 más puntos suspensivos. En nuestro caso, solo vamos a hallar la cuerda, ay que esto se le ha ido a la cabeza. En nuestro caso, solo vamos a hallar la cuerda, es la cuerda que tenemos aquí. Ojo va, a ver, aquí. Esta cuerdecita. Por tanto, nada más que vamos a coger un lambda. Y diréis todo, ¿de dónde vamos a sacar el lambda? Bueno, sabemos que... Vamos a hacer aquí un apartado y vamos a hacer... Sabemos que L va a ser igual a R, pues L es una constante. Esto implica que L menos R es igual a 0. Esto es para sacar las A, estas de aquí. Pues tenemos esta ligadura, que L es una constante, así que L menos R es igual a 0. Si diríamos esto con respecto del tiempo, nos quedaría DL igual a 0. ¿Vale? Aquí es 1 de nuestras coordenadas. Y también de aquí sacamos que A su 1θ. ¿Qué coeficiente va con el diferencial de θ aquí? Pues no hay diferencial de θ, por tanto 0. Muy bien. Así que lo que tenemos aquí ya, A su 1q, que en nuestro caso vamos a trabajar... Vamos a hacer... Yo siempre hago lo mismo ahora. Para L. Pongo sobre qué coordenada generalizada voy a trabajar. En este caso voy a trabajar sobre L. Esta es nuestra lagrangiana. Siguiendo esto de aquí sería... Vamos a hacer esto de aquí. Parcial de L... De la lagrangiana con respecto de L. Daríamos esto con respecto de L. Donde hay un L. Aquí y aquí. Pues tenemos que M, L, θ.². M, L, θ.². Y la derivada de aquí, con respecto de L, va a ser igual a M, G, cosθ. Muy bien. Y ahora, parcial... Bueno, derivada con respecto del tiempo... De... Parcial de L con respecto de L. Esto va a ser... Cuando hay L. Aquí. M, L, punto. Diferencial con respecto... O sea, derivada con respecto del tiempo. No me gusta mucho cómo me quedó esto. Voy a borrarlo un poquito. Bueno. Veis por qué simple... Bueno, si queréis lo hago un poco más despacio. Pero evidentemente veis lo que hago, ¿no? Derivo esto con respecto de L punto. Y nos quedaría 2 por 1 medio de M, L, punto. Entonces, esto y esto se nos va. Nos quedaría derivada con respecto del tiempo de esto de aquí que hemos hecho. Esto y esto se nos va. Así que nos queda D derivada con respecto del tiempo de esto. De M, L, punto. Y esto es igual a M, L, dos puntos. Por tanto, vamos a sacar ya la primera ecuación. Que es esto de aquí abajo, menos esto de aquí arriba, igual a... ¿Veis? Pues será M, L, punto, punto. Menos M, L, theta, punto cuadrado. Esto es igual a M, G, coseno de theta. Esto es igual a A, su 1, L, por lambda 1. Y solo hay una lambda, así que es A, su L, por lambda. Y A, su L, le hemos sacado aquí, que es 1. Así que esto es igual a lambda. Venga, vamos a sacar lo siguiente. ¿Veis que bajo? Se llevó a la cabeza, ¿verdad? Ahora, para theta. Que es nuestra otra coordenada generalizada. Pues parcial de L, parcial de theta. No tenemos la lagrangiana, aquí arriba. O solo hay esta theta de aquí. Así que es menos M, G, L, seno de theta. Menos M, G, L, seno de theta. Bueno, borra, borra, borra. Y ahora es... La parcial de lagrangiana, la derivada con respecto del tiempo de... La parcial de lagrangiana con respecto de L, punto. Solo hay esta L, punto. Baja este 2, se crea 2 por 1 medio, sería 1, por M, L cuadrado, theta. M por L cuadrado, theta, punto. Y esto es la derivada con respecto del tiempo. De esto de aquí. Bien, recordamos, consideramos esta función del tiempo. Nos va a quedar 2ML, L, punto. La derivada del primero, por el segundo sin derivar, theta, punto. Más M, L, cuadrado, punto, punto. ¿Vale? Fácil, ¿verdad? Bien. Ahora sacamos la ecuación. Nos quedaría esto menos esto. Así que queda 2ML, L, punto, theta, punto, más M, L, cuadrado, theta, punto, punto. Ya empieza ahora algo bastante interesante. Más, porque es esto menos esto, esto es menos. Así que hacemos un más. M, G, L, sena de theta, igual a 1, theta, que es 0, por lambda 1. Así que esto es igual a 0. Y de aquí ya vamos a sacar una de las ecuaciones del movimiento. Veréis. Bueno, antes de nada, ahora sí que tenemos tres ecuaciones. Aquí ya tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Una, o sea, lambda, theta y L. Pero recordamos que tenemos, voy a ponerlo ahora abajo también, pero recordamos que tenemos que L es igual a R, que es igual a CTE, algo constante. Esto implica que derivada de L es igual a 0. Por lo tanto, igual a L, punto. Entonces ya se nos van a ir algunos términos. Voy a juntar, voy a juntar el sistema. Y ahora, bueno, pues aquí he puesto para L, para theta y ahora aquí pongo sistema. Sistema. Vale. Y empiezo a escribir sistema. ML, punto, punto, menos ML, theta, punto, cuadrado, menos MG, coseno de theta, igual a lambda. Ahora, 2ML, L, punto, theta, punto, más ML, cuadrado, theta, punto, punto. Más ML, seno de theta, esto es igual a 0. Y ahora, L igual a R, implica que L punto es igual a 0. Y aquí tenemos nuestro sistema. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Primero de todo, vemos que esto se nos va, porque es, bueno, esto implica que la segunda derivada con respecto al tiempo también es 0, por eso se nos va. Aquí tenemos otro 0, esto se nos va. Así que aquí tenemos ML, L, cuadrado, theta, punto, punto, más MG, L, seno de theta, igual a 0. Pues vemos que tranquilamente podemos cargarnos esta M, esta M, llevarnos esta L, con esta L. Y nos queda, de aquí, theta, punto, punto, más MG, partido por L, seno de theta, igual a 0. Bueno, si os fijáis, bueno, esto, esto es un oscilador armónico. Esta va a ser la ecuación del movimiento. Y se ve a leguas ya, bueno, que es un oscilador armónico, el de toda la vida. O sea, que nuestro sistema, vamos a subir, bueno, esto me hace rectas aquí que no vienen al cuento, bueno, rectas, rayas. Voy a empezar a subir por aquí, porque si no, a ver, así. Esto de aquí resulta ser un oscilador armónico según esta ecuación del movimiento. Curioso, ¿eh? Muy curioso. La verdad es que llama mucho, mucho la atención. Pero bueno, antes de seguir, lo que voy a hacer, esto se trata como una incognita. Vamos a sacar lambda y ahora discutimos el resultado. Bueno, pues de aquí lo que voy a hacer es reducir el orden de theta. Sabemos que theta, punto, punto, esto es igual a diferencial de theta, punto, diferencial de t. Y esto lo podemos poner como diferencial de theta, punto, diferencial de theta, diferencial de t. Y esto no es más que de theta, punto, de theta, theta punto. Como podéis observar. Así que cojo esto de aquí y lo sustituyo aquí arriba. Así que tengo de theta, punto, theta punto, partido por de theta, más g partido por l, seno de theta, es igual a cero. Bueno, pasamos esto de theta, punto, de theta, punto, es igual a menos g partido por l, seno de theta, de theta. Integramos, 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 integramos desde una velocidad inicial en theta, un theta inicial hasta un theta punto final y desde un cierto theta inicial hasta un theta final. Bueno, caray, esto que no me deja bajar pinchando. Vemos que la solución de esto aquí. Esto será theta punto cuadrado final menos, bueno, partido por dos. Bueno, quiero manchar todo. Un medio de theta punto inicial va a ser igual a... Va a ser igual a la integral del seno es el menos coseno, por tanto ese menos se va. G partido de l de coseno de theta final menos coseno de theta inicial. Voy a simplificar un poquillo las cosas. Voy a simplificar un poquillo las cosas, que no resulte más fácil luego ver cómo se nos mueve el sistema. Lo que vamos a suponer es que el theta inicial va a ser igual a pi medios y el theta punto inicial va a ser igual a cero. ¿Vale? Entonces con estas dos cosillas que tenemos en cuenta, coseno de pi medios, esto se nos va a cero. Y el theta inicial, que es este de aquí, se nos va a cero. Esto es por dejarlo así más o menos, ¿sabéis? Por tanto, este 2 va a ir para allá, multiplicando, y tenemos que teta punto, bueno, lo que estoy haciendo es cargarme el teta punto, va a ser igual a 2g partido por L por coseno, bueno, esto lo voy a escribir un poquito mejor, que estaba haciendo con muy mala letra. Teta punto cuadrado es esto, por 2gl coseno de teta final. Bien, ahora cogemos esto de aquí, que hemos puesto aquí, ya tenemos teta punto final, y lo enchufamos aquí arriba. Por tanto, tenemos que menos ml2g partido por L coseno de teta final, menos mg coseno de teta, esto es igual a lambda. Esto se nos va, este coseno de teta y este coseno de teta son iguales, así que esto implica que lambda es igual a 3 menos 3mg coseno de teta. Vale, fantástico. Bien, pues ya tenemos la ecuación del movimiento, que es esto de aquí, y el multiplicador de Lagrange, que es esto de aquí, que con esto vamos a sacar la fuerza de la ligadura, que es la de la cuerda, y lo otro es el movimiento. Esto de aquí, que tenemos, es un oscilador armónico simple. ¿Qué quiere decir? Bueno, es muy fácil, si esto dejamos en un punto, si lo separamos pi medios en un momento inicial, por el peso de esta masa de aquí, esto se va a ir hacia aquí, esto va a ir bajando, llegará a un mínimo, y por la inercia, esto seguirá hasta aquí, esto subirá hasta que se pare, y ahora cojo el teléfono, esto seguirá hasta aquí, hasta que esto suba y se pare. Vale, llegado a tal punto, esto volverá a bajar, y esto volverá a ir para aquí, llega hasta aquí a un punto, que esto llega hasta el mínimo, esto llega hasta el máximo en las x, y vuelve para aquí, y esto vuelve a bajar. Bueno, vamos, sería algo así como, si esto está así, esto va a hacer así, llega a un mínimo, empieza a subir, baja y sube, baja y sube, bueno, sube, es un poco complicado, pero lo que veis es que es un péndulo, como si os fijáis, si cogéis el centro de masas, lo que sería por aquí, el camino que va haciendo el centro de masas, cuando esto está aquí, esto bajará hasta aquí, y el centro de masas estará por aquí, y cuando esto esté aquí en el medio, esto llegará hasta aquí, el centro de masas estará por aquí, va a ser algo así como, esto, es un oscilador armónico, vale, voy a borrar todo ese forruncho que he hecho, y por otro lado, la fuerza generalizada, la tensión que soporta la cuerda, eso quiere decir que esta cordecita de aquí, la tensión que va a soportar, es justo y exactamente, esto aquí, 3 veces mg coseno de teta, claro, diréis, joder, menos 3, ¿no? ¿A qué vendrá este menos 3? Bueno, os recordáis que la ligadura era que L era igual a R constante, y de aquí sacamos que L menos R es igual a 0, esto implica que, bueno, la derivada sería de L, de L, de L igual a 0, y de aquí sacamos que A su 1L era igual a 1, pero perfectamente, en vez de hacer esto, nosotros podríamos decir que L menos L, pues llegamos la L para allá, es igual a 0, y hacemos el mismo desarrollo, y nos quedaría que A1L es igual a menos 1, por tanto, da un poco igual, veis que es un poco arbitrario ese signo menos, eso sí, lo que está claro, es que si pusiésemos una cuerda que soportase una fuerza inferior a esto de aquí, a 3 mg coseno de teta, la fuerza máxima será cuando el coseno sea 1, es decir, esto llega, coseno de teta, ¿cuándo el coseno de teta es igual a 1? Cuando teta es igual a 0, es decir, cuando no hay ángulo, aquí, si esto es pi medios, aquí ya no hay ángulo, así que justo cuando está así está soportando la mayor tensión, y luego menos, hasta que llegue aquí, y luego menos, ¿vale? Pues si ponemos una cuerda que soporte menos de 3 mg, imaginad que la masa es 1 kg, g vamos a cogerlo como 10, o sea que soportase menos de 30 N, la cuerda partiría, está muy bien para estas cosas, la verdad es que es muy 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 interesante, y ya está, es un problema sencillo, tipo examen, de multiplicadores de Lagrange, veis que en realidad casi todo es cálculo, que no tiene pérdida, que son seguir cálculos adelante, ¿no? Lo chulo es esto, ¿no? Coger y decir, coño, ¿qué será esto de aquí? Bueno, esto, si estudiáis física o asignatura de física, en cualquier lado ya sabéis que esto es un oscilador armónico, y, pero bueno, no sé, a mí me parece súper bonito, la verdad, ya son cosas personales. Pues nada, espero que hayáis disfrutado la resolución de este problema, problema de multiplicadores de Lagrange, con dos coordenadas y una ligadura, en total tres, tenemos un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, hay tres ecuaciones, aquí lo tenemos, y nada, más adelante pondré más. Chao.